Lo siguiente que te recomiendo que te enfoques muchísimo es en tu liderazgo, que mejores el liderazgo. Y hay una forma en específico que los grandes autores como Stephen Covey o Robin Sharma recomiendan muchísimo sobre el liderazgo. Para que tú puedas realmente probarte como un gran líder, tienes que aceptar proyectos que no te den nada a cambio, salvo la experiencia de dirigir a personas. Esto es importante. En pocas palabras, un excelente líder es aquel que se mete a proyectos desde el punto de vista de voluntariado. Ya sea que lo hagas en tu empresa o lo hagas en tu comunidad, cuando tú haces algo sin esperar nada a cambio, literalmente sin esperar nada a cambio, pones a prueba si aquello para lo que quieres dirigir tiene que ver con tu filosofía profesional de vida. Que no tiene nada que ver con que si te vas a ganar el bono, si te vas a ganar el aumento o si la empresa va a ganar más dinero o va a lograr esas ventas adicionales. Tiene que ver con el hecho de que tú estés convencido o convencida de qué es lo que quieres lograr a un nivel personal, misión y visión. Y por ello vas a agarrar proyectos que sepan que te van a ayudar a lograr esa misión y visión desde el punto de vista de desarrollo. Y van a ser actividades o van a ser proyectos donde vas a estar 100% de voluntario o voluntaria. En tu comunidad o en la empresa. Y no importa si hay premio o no, si el proyecto tiene resultado. Si empiezas a agarrar proyectos de este tipo, te vas a dar cuenta si realmente ese tipo de actividades te gusta hacerlas o no. Y si realmente el trato con las personas es algo en lo que debes de mejorar o no. El punto aquí es que uno como líder se tiene que enfocar entonces solamente a la parte de servir, de facilitar las cosas porque lo que estás buscando es el objetivo final y no quedar bien o que todos te vean como una persona simplemente que le puedes poner una estrellita, sino que realmente puedes ser una persona en la que se puede confiar para lograr metas u objetivos de manera grupal.